¿Qué le parece si nos ejercitamos ustedes y nosotros? Vamos a hacer ejercicio, vamos, mire, usted ya se cuidó bien, alimentándose sanamente, está arrancando la semana con buena comida, ahora hay que ejercitarnos. Es por eso que está el experto en la materia. Le damos la bienvenida a Ricardo Villagas, está con nosotros. Mirichi, ¿cómo estás Mirichi? Muy bien, gracias. ¿Cómo andas? Oye, ¿lo vas a poner a hacer ejercicio, va? Sí, a todos, a todos. Y Mirichi, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Sabes qué sucede? Que la gente quiere que nos pongas un poquito más de abdomen y de pompi. Es lo que quiere la gente. Sí, verdad, casi todas las personas les gusta mucho trabajar el abdomen y la pompa. Y ahora que viene el invierno, pues es lo que más va a lucir. Así es. La pompita, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo vas a poner a hacer? Sí, pi. Échale, pues. Sale, muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos al segmento de acondicionamiento físico. Aquí lo que necesitas son ganas de cambiar y unos tenis. Bueno, como ven ahora, el tapetito y vamos a trabajar con un banco. Si no tienes banco en tu casa, puede ser una silla. Si no es la silla, pues la orilla de la cama. Bueno, vamos a empezar sentados en la orillita. Las piernas estiradas y en talón. Sacando el aire todo lo que podamos, vamos a tratar de llevar la rodilla al hombro. Por eso vamos a hacer este movimiento. Hacemos. Vamos a hacer cinco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí trabajamos la parte del vientre bajo. Lo vamos a poner en la orilla. Las piernas extendidas, bien agarradas. Y vamos a levantar la pierna apretando lo que es esta parte del abdomen. Los oblicuos. Nomás hazlo despacio para que no te vayas a caer en el banco. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos. En el medio. Aquí va. Uno. Dos. Sacando el aire. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí puedes hacer diez repeticiones sin gustas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser estirar estos músculos, el glúteo, trabajar la espalda baja y vamos a trabajar también los brazos. Estando en esta posición así, caemos, bajamos la cadera, levantamos y levantamos. Así. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Continuamos igual pero ahora vamos a hacer la lagartija. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Para el que sigue es levantar las manos y estirar lo más que podamos, ¿sí? Uno. Dos. A lo lento. Aquí como si realmente te estiraras. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Todo eso fue una serie. Vamos a trabajar por la segunda. Vamos por la dos. Recuerda, sentado en la orilla. Las manos atrás para no caernos. Sacando el aire con fuerza. Tres. Cuatro. Cinco. Ponemos de lado. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Con mantener la pierna arriba, se trabajan los oblicuos. Y solo sostener la pierna arriba. Así que no vas a batallar tanto. En concentrarte en apretar el oblicuo. Cuatro. Cinco. Si lo estás haciendo conmigo, ya vas a estar sudando. Estos los vamos a hacer seguidos. ¿Listos? Va. Uno. Dos. Tres. Cuando levantamos, aprietas el glúteo metiendo la cadera. Cuatro. Ah, no, no, no bajamos. Cinco. Ahora sí bajamos. Uno. Aprietas el glúteo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Levantando las manos. Uno. Dos. Aprieta la pierna. Tres. Cuatro. Cinco. Van dos. A por el tercero. ¿Listos? En la orilla. Con manos atrás. Sacando el aire con fuerza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Venimos de lado. Así estirados, las piernas apretadas. Va. Con las piernas apretadas lo levantas. Dos. Aprieta la pierna. Tres. Cuatro. Cinco. Recuerda apretar la pierna. Porque no estamos levantando peso, entonces necesitas hacer. Fuerza. Uno. Dos. Aprieta la pierna. Tres. Punto. Sacando el aire. Cuatro. Cinco. Ok. Aquí en posición. Vamos. Uno. Apretando el glúteo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora haciendo la lagartija. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora levantando las manos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. Gracias. Gracias. Estuvo buena, ¿verdad? La rutinita intensa. Ya nada más como estás sudando. Oye. Sí, estuvo buena. Qué buenos ejercicios nos estás poniendo el día de hoy. ¿Sabes qué? Aparte de que yo lo que estoy viendo, que estás un poquito batallando con esto, me imagino que también se genera como mucha elasticidad en el cuerpo. Sí, claro. Por el tipo de ejercicio que estás haciendo, tonificas todos y cada uno de los músculos que no solamente trabajan lo que son piernas o pompiabdomen, sino que siento que puedes trabajar el cuerpo en general, ¿no? En general, sí, es correcto lo que está diciendo Pepe. Estos ejercicios, el objetivo es darle trabajo a todo el cuerpo. Claro, con... Enfoque. Enfoque en la pompi o enfoque en el abdomen, pero en sí se trabaja todo el cuerpo. Muy bien. Oye, muy completo se ve y difícil. Entonces, ahí en casita, tú le recomiendas que empecemos con esto unos cinco minutitos, ¿verdad? De al día, si vamos a empezar. Ah, ok. Si es la primera vez y luego le vamos aumentando. Si es muy importante lo que se hable, recuerde, cualquier ejercicio que sea cinco minutitos es solo el inicio. En una persona que tenga unas buenas pompis, un buen abdomen, no con cinco minutos diarios se formó ese cuerpo. Los cinco minutos es el inicio. Después tiene que irlo aumentando y solito se va a ir aumentando el tiempo. Le va a ir gustando, va a ir gustando como se ve. Pero recuerde que más o menos es hora y media. Hora y media, dos horas diarias de ejercicio para poder ver los resultados como los ve en la tele o así. Oye, bueno, pues aquí está apareciendo la información. Mire, en su pantalla aquí está la información para que usted vaya y que Ricardo le dé el entrenamiento. Gracias, Richi, por estar aquí. Gracias. No, gracias, gracias. Nos vemos la próxima, Richi. Sale. Un saludito a mi hijo, Manuel Nicolás. Besos. Saludos. Sí, ahí lo tengo. ¿Ando bien, Quimodri? ¿Sí? ¿Sí ando bien? Sí. Pero si ando bien, ¿verdad? Ok. Ok. Ok, vamos. Amigos, el mes de noviembre está lleno de festejos. Como ven, el fin de semana tuve una fiesta en mi casa y como tenía muy poco tiempo para organizarla, pues fui a extra. No sé, es que están bien lentos. Amigos, el mes de noviembre está lleno de festejos y como ven, el fin de semana tuve una fiesta es una fiesta de festejos y como tenía muy poco tiempo para organizarla, fui a extra a comprar todo lo que necesitaba. No saben, está increíble, todos los refrescos, están super fríos, ricos y luego todas las botanas que se me antojan las encontré ahí, las cervezas, que no podían faltar por supuesto, los hielos, jugos, en fin, de todo. Y aprovechando que estaba ahí, me tomé un cafecito instantáneo, que es exclusivo de tiendas extras y está además buenísimo. Así que ya saben, vayan a tiendas extra, porque además de todo lo que les platiqué, tienen las mejores promociones y abre las 24 horas. Pueden pagar con tarjeta, también pueden pagar servicios como por ejemplo la luz, el teléfono, recargar tiempo aire, eso y mucho más. Todo de volada. Olvídense ya de las largas filas. Vámonos a extra. Vámonos a extra.